Hola, hola, 1, 2, 3 Probando, probando ¿Qué niveles? Me adora la cámara de hierro Probando ¿Cuántas preguntas hay? No sé cómo me voy a poner así Ahí está Vos preguntanos va Cero drama ¿Sabés lo que fue con Saúl? Fue una tortura, humed Mi mujer ya me llamaba Saúl Hola, ¿se escucha bien? Hola, hola, hola ¿Está perfecto ahí? ¿Se escucha bien? ¿Y a qué patas? A qué patas Nos sentamos a las 11 y son 12 y 25 No, no, no No, 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 no No, 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 no Este martes, no te pierdas el estreno de Olimpia TV, Portigo Sport. ¡Excelente! ¿Y la última? ¡Gracias, Vicente! ¿Y la última? ¡Gracias, Vicente! ¡Gracias! ¡Gracias, Vicente!